Mi Dios se echó de todo feo y bonito, pero para él todo es bonito. Para mi Dios, somos iguales. Es una belleza, tanto para mi Dios y para la humanidad. Evidentemente lo primero, como cualquier turista de un tema, que es uno cuando empieza a acercarse a algo, como un extranjero, pues la idea es del género, ¿no? De, ah, ¿cómo así que esta mujer ha logrado ser mujer por decisión aquí y tal? Pero eso se fue desdibujando muy rápido, empezó a pasar a un segundo plano. Y a mí me gusta cuando eso pasa, ¿no? Que no fuera el exotismo de su decisión de género, sino realmente la maravilla de pintar un retrato profundo de alguien que uno admira por mucho más que eso. A veces que me pongo el pantalón, sí, yo no te decía, yo me pongo, a veces me pongo el pantalón, por la necesidad, pero yo el pantalón lo odio. Pero mi vestuario este es una alegría para mí. Mucha gente que ha tomado opciones de género, yo digamos, soy malo para los géneros cinematográficos y también para pensar en, venga, hagamos una película de género y para tal comunidad o cual, ¿no? Uno lo más sincero es hacer uno para la comunidad que es uno mismo, ¿no? Y yo quería era saciar mi curiosidad y cuando empecé a ver la sensibilidad que tenía frente a muchas cosas, pues quería saber más y más. Y entonces ya empezar a saber su historia familiar, su relación con el oficio, su fuerza para ejercer los oficios, ¿no? Su feminidad, la visión que tiene de la belleza, pues todo eso fue ampliando completamente mi noción. El norte fue, el norte iba haciendo lo que ella nos fuera compartiendo, cuánto abría la puerta y cuánto le abrieran también ciertos vecinos, ¿no? Eso es como que no existiera yo en este mundo. Entonces ya ahí, es lo que uno tiene que hacer haciendo cine en general y más aún con el documental, es tenerla, no restringirle el paso a la vida. Primero, pues porque eso es imposible, es inorgánico y entorpeza. Y segundo, pues porque la vida misma va revelando unos caminos mucho más interesantes de los que uno puede planear. Toda la vida ha sido solo y discriminado de... la gente lo discrimina mucho. Antes ahora ya se aplacaron. Se decían que lo empañen entre unos dos o tres y le alcen las nahuas y le metan una tanda de juguete. Pues yo sí creo en ese cliché de que más bien las historias son las que los escogen a uno y lo someten. Yo tengo una debilidad por los outsiders y por los marginales y me parecía... Desde que la vi me pareció increíble que... Me parecía increíble que aún en las montañas podía haber alguien con su fuerza y con su rebeldía, ¿no? Un poco a la fuerza, pero... Me aterraba que en un lugar tan conservador como Guavita ella hubiera podido hacer su vida y se mantuviera en su decisión, en su vestimenta y así fuera a misa. Yo me acerco no por... no por ayudarme, al contrario, me siento completamente la imaginación seducida e inundada, ¿no? Y con ella pues fue una... yo quería saber todo de su fuerza y quería poder heredar algo de su fuerza y el cine es un vehículo perfecto para eso, hacerlo. Estar seis años en contacto con ella y con su historia, pues me ha llevado a lugares donde, digamos, yo no creía que podía ir mi corazón, ¿no? Haciendo las películas, con lo que amo mi oficio y todo. Yo creo que es por eso. Por lo que se vistió así. Por eso digo que teniera un demón, un espíritu malo. Entonces, no pues solo fue ver su fuerza y empezar a entender su lógica. Yo envidio mucho a la gente con la fe, con que tiene fe, pues. Y su visión de Dios me parecía muy sana y muy útil. Su visión indiscutible de Dios, ¿no? Su relación con los animales, su amor por la montaña, su respeto por los árboles, por las cosas, su ilusión de enamorarse. Todo me empezó a parecer que ya era una película que yo tenía que ponerme a ordenar, organizar todo eso que ella me regalaba y que me estaba haciendo ver, y al equipo, ¿no? ¿Para usted fue bueno tocarte más tan duros como los que tocó en nuestras entrevistas y que no se había atrevido a hablar con nadie o mucho menos con la cámara? ¿Siente que le sirvió eso? Pues mucho me sirvió. Siempre me sirvió la amistad. Y si no, estaría en este momento, no sé cómo estaría, estaría lo menos. Pero ya vi que ya está cambiando mi vida. Yo sé que tú estás aquí y le estoy diciendo con corazón, padre lindo, ya no quiero estar sola.